Tantas veces escuché que todo era mejor antes, los jóvenes, el fútbol, hasta las heladeras. Pero para mí el antes es el de las puertas cerradas, el de los sueños rotos y las despedidas. Por eso prefiero pensar en las cosas que están mejor ahora, y en las que van a estar mejor mañana. Porque vivimos en un país que busca la igualdad, donde tenemos la posibilidad de construir y de soñar. Donde el amor es importante y no tiene condiciones. Donde los más chicos son esperanza y los más grandes un tesoro que hay que cuidar. Pensar en lo de ahora no es olvidarse de lo de antes. De lo que añoramos, de lo que nos duele y de las hazañas que nos hicieron grandes. No me olvido de lo que fuimos. Por eso estoy más orgulloso de lo que somos. Del país elogiado en el mundo, del Uruguay solidario, del Uruguay de los derechos, del Uruguay de las oportunidades. Y lo mejor de ese Uruguay es que lo hicimos entre todos. Los de ahora y los de antes. Los que lo soñaron hace mucho. Los que se sumaron con el tiempo. Los que siempre estuvieron convencidos. Los que se animaron a cambiar. Juntos construimos un Uruguay que nos devolvió el orgullo. Y nuestro compromiso es con ese Uruguay. Con los que no pudieron verlo. Con los que lo estamos viviendo. Y con los que lo vivirán. Es por eso que a veces me pongo a pensar en lo de antes. Para seguir caminando hacia adelante. El 26. La fuerza de la gente seguirá construyendo el país que siempre soñamos. Espacio 609. El equipo de Pepe. La fuerza de la gente. 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 CC por Antarctica Films Argentina